Un imperio narco no solo se sostiene con ventas millonarias y con rutas aceitadas para el trasiego de estupefacientes. Como a lo largo de la historia humana, para mantenerse en el poder es necesario tener la capacidad de ejercer la violencia. Los sicarios del cártel del Golfo lo saben bien y a lo largo de sus varias décadas de existencia han demostrado una morbosa capacidad para innovar en materia de eliminación de enemigos. Desde rondas de ejecución masivas al ahogamiento de un traidor en medio del océano, sus métodos son tan increíbles como grotescos y sanguinarios. En este nuevo video de Militarmente, queremos mostrarte en detalle el accionar de los soldados del Golfo, para entender cómo esta organización se ha mantenido activa por casi 40 años, pese a tener como competidores a cárteles brutales como los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de empezar te advertimos que se trata de un material sensible, por lo que te recomendamos discreción. La génesis del cártel del Golfo se remonta a los años 30, cuando comenzó a florecer el tráfico de licores a un Estados Unidos dominado por la ley seca. Sin embargo, el grupo no floreció realmente hasta 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control sobre los negocios narco de su tío, que para entonces era un líder en cuanto al trasiego de marihuana y heroína. Si bien era un frente pequeño, Ábrego tuvo una idea brillante que llevó a su organización al siguiente nivel. Un acuerdo con el poderoso cártel de Cali, en Colombia, que a mediados de los 80 buscaba ampliar su negocio hacia el norte del continente, empleando nuevas rutas de transporte. García Ábrego se ocupó entonces de los cargamentos de cocaína a través de la frontera mexicana, asumiendo todos los riesgos y llevándose hasta un 50% de las ganancias. Un comienzo bastante auspicioso para una organización que terminaría transformándose en una de las más brutales de todo México. No obstante, la suerte de García Ábrego se acabó en enero de 1996, cuando fue detenido y deportado a los Estados Unidos. Para entonces, el cártel del Golfo tenía ingresos anuales por miles de millones de dólares, dinero que debía cruzar las fronteras de varios países en maletas, jets y túneles subterráneos. Así fue como este frente criminal logró establecer una enorme red de distribución que lo mantuvo entre los grupos delictivos más importantes del mundo, pese a la caída de sus fundadores y el constante cambio de sus líderes. Pero como ya establecimos, un imperio criminal no se sostiene solamente con buenas rutas de transporte y ganas de trabajar. Es necesario un brazo armado listo para enfrentarse a la ley y a sus enemigos, eliminando de raíz a cualquiera que se cruce en su camino. En junio de 2019 se viralizó un video en redes sociales donde se podía ver la ejecución de un integrante de los talibanes, un grupo rival del cártel del Golfo que opera en el estado de Zacatecas, en el centro del país. Los talibanes comenzaron como una célula o escisión de los Zetas, pero cuando estos perdieron todo su poder, el grupo talibán continuó operando en la región. Nuevamente antes de verlo queremos advertirte que se trata de material sensible y altamente violento. ¿Quiénes? Dime ahora sí, güey. ¿Quién sube ahí con ellos, güey? ¿Quién anda ahí con ellos? ¿Quién anda? tiene la que es la que se escuchan la pana pana que pana 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 ¿casa ahí? ¿ya se ha ido con él? ¿de policía? ¿de compucha? si ¿tienen gente? es la pa' la pinche gente pa' no chana el tecante con los talibanes el video registra los últimos instantes del talibán quien se encuentra arrodillado con el pecho desnudo y sosteniendo una cartulina con un mensaje del cártel del golfo aunque no se llega a leer con claridad las palabras escritas a su lado aparece un sujeto armado listo para ejecutarlo la oscuridad total le da un aire de pesadilla a la escena un disparo y es el punto final en la vida del criminal muerto a manos de sus colegas rivales por motivos obvios no te mostraremos el momento en que le disparan a la cabeza pero puedes imaginarte el grotesco resultado la rivalidad entre el cártel del golfo y los talibanes no es reciente más bien todo lo contrario los Zetas nacieron como un grupo de sicarios de carrera militar bajo el mando de los líderes del golfo aunque con el tiempo buscaron hacer sus propios negocios lo que desencadenó una guerra entre los Zetas y el cártel fundado por García Ábrego esa rivalidad a muerte fue heredada por las células y escisiones de los Zetas muchas de ellas eliminadas de cuajo por el frente golfista uno de los comandos más violentos del golfo es el grupo escorpión una suerte de élite armada dentro del cártel que durante años se encargó de cazar y dar muerte a rivales especialmente si eran integrantes de los Zetas o de alguna de las facciones que sobrevivieron al grupo lo que verás a continuación corresponde a un interrogatorio seguido de fusilamiento llevado a cabo por los escorpiones las víctimas son escoltas de La Paua un peso pesado regional ¿Nombre completo? Héctor Martínez Mendoza ¿Qué ocupación tenías? Está acá ¿De quién eras personal? Sierra 4 La Paua ¿Quién era tu encargado? Sierra 4 La Paua ¿A qué grupo pertenecías? A los mugrosos de los Zetas Un detalle realmente tétrico es que el entrevistador habla en pasado como si el sicario arrodillado ya fuese historia y la verdad es que así es cuando estás a merced de tus enemigos confesando tus trabajos y delatando a tus jefes ya eres un muerto en vida aguardando que caiga por completo la guillotina solo resta saber si te matarán tus rivales por competidor o tus antiguos compañeros por traidor Las imágenes fueron compartidas durante el miércoles 10 de mayo de 2023 y en ellas se pudo ver al fondo de donde estaban los hombres de rodillas que por lo menos uno de ellos portaba un chaleco con las siglas del cártel del Golfo Al parecer se trató de más de una decena de sujetos que portaban armas largas y que tenían el rostro cubierto Pese a su rivalidad histórica los Zetas no son el único némesis del Golfo Unos meses antes, en enero de 2022 las autoridades de Nuevo León hicieron un hallazgo grotesco un cuerpo decapitado sobre el frente de un vehículo calcinado la imagen está censurada pero es posible apreciar la posición del cadáver sobre el automóvil La víctima fue identificada a los pocos días como un joven vendedor del cártel del Noreste que recientemente había sido ascendido a sicario El asesino no tuvo oportunidad de prolongar su carrera ya que los hombres del cártel del Golfo lo atraparon y mutilaron para enviar un mensaje claro a todos aquellos que sueñan con ingresar al mundo narco La competencia es mortal La rivalidad entre ambos grupos criminales no solo se expresa en los brutales hallazgos de partes corporales sino, como se puede ver a continuación también en enfrentamientos en las calles de Tamaulipas donde los vecinos son rehenes de la violencia narco Lo que estás viendo no es una película post-apocalíptica o una zona de guerra sino una noche típica en el estado mexicano de Tamaulipas Desde el pavimento se levantan las chispas causadas por el fuego semiautomático Esos automóviles que maniobran con torpeza son los llamados monstruos blindados camionetas cubiertas con placas de acero y artilladas con fusiles y ametralladoras con las que el cártel del Golfo y del Noreste se baten a duelo por el control de las calles Lo más increíble es que acontece en pleno centro sin reparo alguno por las vidas de inocentes civiles que pueden arrebatar Estas imágenes fueron captadas por los mismísimos sicarios del Golfo durante un enfrentamiento acontecido en Tamaulipas El objetivo de las mismas es dejar en claro la impunidad y la libertad con la que se manejan en su territorio Se escuchan gritos y disparos esta vez en medio del monte No se comprenden las indicaciones radiales pero sí el grito de guerra de uno de los soldados Sin embargo, ni las batallas urbanas ni el morboso hallazgo de 2022 pudo preparar a la sociedad mexicana para el increíble método de asesinato empleado pocos meses después Una de las ejecuciones más brutales llevadas a cabo por el cártel del Golfo no involucró ni fuego ni disparos, sino agua Fue aquí, en las paradisíacas aguas caribeñas que un viejo narco encontró su fatídico final El 28 de agosto de 2023 el periodista dominicano Ramón Tolentino reveló un video en donde se puede ver a un hombre identificado como Reinaldo Fuentes, alias Talibán quien habría robado 200 kilogramos de cocaína al cártel del Golfo Grave error Nadie se sale con la suya cuando del otro lado se encuentran algunos de los sicarios más brutales del país En el video se puede ver a Fuentes, de origen venezolano fuertemente golpeado y magullado Es evidente que sus tormentos comenzaron mucho antes con una larga y dolorosa interrogación que de seguro incluyó golpizas y torturas de todo tipo Pero eso no se compara con la técnica particular que utilizaron sus verdugos para dar el golpe de gracia Antes de conocer su desenlace repasemos su crimen El plan de Fuentes parece propio de una película de bajo presupuesto Según las investigaciones del periodista Tolentino Fuentes tenía el trabajo de transportar un cargamento de narcóticos valorado en 10 millones de dólares pero la codicia pudo más El transportista arrojó al mar toda la carga e inventó una falsa persecución por parte de la guardia costera para justificar la pérdida del cargamento de drogas La idea era luego regresar al lugar, recolectarla, empaquetarla y enviarla a otro destino amasando una gran ganancia en el proceso Cuando los miembros del cártel del golfo lo descubrieron el final del hombre ya estaba escrito Fuentes, de 68 años fue atado a un ancla de cientos de kilos para luego ser lanzado al fondo del mar No contentos con este método brutal de ahogamiento los sicarios grabaron cada instante previo a enviarlo a las profundidades de su tumba acuática Apenas unos segundos y Fuentes queda sepultado en el océano sin rastro alguno de su paradero Según medios venezolanos el suceso habría ocurrido en algún punto de las aguas de República Dominicana o de Martinica pero no hay seguridades al respecto ya que el cuerpo del hombre fallecido no ha sido encontrado hasta el momento El crimen fue registrado y viralizado y en el material se pueden escuchar las frases de los asesinos Que no salga la cara de nosotros pide uno de los hombres del cártel del golfo Fuentes era nativo de Sucre, Venezuela y operaba entre su país y la República Dominicana bajo identidades falsas Una de ellas era el nombre Miguel Fulcar Estaba casado con una abogada y tenía tres hijas Si te preguntas por qué el cártel del golfo necesita de un nexo venezolano es necesario analizar cómo trabajan los grupos criminales en Latinoamérica Los grupos narco mexicanos no suelen establecerse en otros países pero para mantener sus negocios organizan pequeñas sucursales denominadas clanes A su vez estos clanes son supervisados por gente de confianza del cártel para asegurarse de que los operadores internacionales no muerdan de la ilegal mano que les da de comer Es posible que de esa manera se haya descubierto el plan de fuentes La brutalidad de la venganza del cártel del golfo no se explica solo con el valor monetario de la carga perdida sino también con la necesidad de enviar un mensaje al resto de los clanes sudamericanos El precio a pagar por la traición es un viaje de ida hacia las profundidades del Mar Caribe Otro de los ataques más recientes efectuados por los asesinos del golfo ocurrió en julio de 2023 cuando ejecutaron a Robin Salinas Macal un joven que hacía pocos días había vuelto de Estados Unidos luego de cumplir una condena en el país del norte En fotos como estas, el insensato muchacho alardeaba por redes sociales sobre ser miembro del cártel del golfo Los vecinos se quejaban de sus frecuentes fiestas por lo que tenía un perfil demasiado alto como para pasar desapercibido Sin embargo, todos esos likes conseguidos fueron en vano ya que cuando cayó en manos de los auténticos asesinos estos no tuvieron compasión Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el barrio El Panteón, en Chiapas Al domicilio de Macal se acercaron dos camionetas repletas de sicarios que vestidos de negro ingresaron a la vivienda Una vez dentro golpearon y torturaron al hombre Entre insultos y patadas, Macal fue puesto de rodillas y ejecutado al instante Los criminales huyeron del lugar con rumbo desconocido entre las 4 y las 5 de la mañana y aún no se conoce ni su paradero ni sus identidades Si bien el cártel del golfo no es la poderosa organización que alguna vez fue sigue siendo un frente criminal de considerable presencia Se estima que actualmente varias células operan bajo el legendario nombre de este grupo aunque no todas cooperan entre sí Más allá de este posible duelo entre herederos del golfo el negocio sigue siendo tan violento y lucrativo como siempre Anteriormente te hablamos sobre el grupo Escorpión el comando armado del golfo que dio muerte a varios narcos de los Zetas y otras agrupaciones de la región Lo increíble es que en los últimos años esa tropa también se encargó de mantener a raya el tráfico de fentanilo y otras drogas similares las que se denominan como Cristal ¿Cómo te llamas? Ezequiel Sosa Zamarripa ¿Edad? 56 años ¿Originario? Matamoros, Tamaulipas ¿Homicidio? Ricardo Basó, Soledad número 26 ¿Dónde radicas? Matamoros, Tamaulipas ¿Por qué motivo te detuvieron? Venta de Cristal ¿De dónde lo traes? De Monterrey, Nuevo León En este video grabado y difundido por los propios escorpiones se puede ver cómo maniataron a vendedores de ese tipo de sustancias Con autoridad y entonación casi militar el sicario de los escorpiones pregunta la edad y el crimen a cada uno de los detenidos De fondo pueden verse los hombres armados del comando vistiendo chalecos antibalas y fusiles de grado militar Bien, podríamos confundir esta escena con algún tipo de entrenamiento de un ejército regular pero se trata de un fusilamiento narco Aunque se desconoce lo que sucedió después del interrogatorio se presume que las personas sometidas habrían sido ejecutadas A su falta de misericordia los sicarios de este frente criminal la compensan con una morbosa imaginación para eliminar a sus competidores Fuego, balas e incluso el paradisíaco mar caribeño No hay límites cuando millones de dólares están en juego Son escenas de violencia como estas las que viven miles de mexicanos a diario desde hace décadas Y ni los masivos esfuerzos del gobierno y la Sedena han logrado frenar a estos grupos armados Así llegamos al final de este video Recuerda que estos son solo algunos de los múltiples asesinatos efectuados por el cártel del Golfo Si quieres que sigamos analizando este tipo de casos te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las próximas entregas Sin más, nos despedimos hasta el siguiente video de Militarmente Militarmente